Para este próximo 2 de junio, en donde más de 1.8 millones de electores en Querétaro podrán salir a las urnas y emitir su voto, se instalarán un total de 3.138 casillas en todo el estado, las cuales 953 son básicas, es decir, que se instalan en secciones que tienen un número no mayor a 750 electores. 1.910 serán contiguas, 218 serán extraordinarias que tienen a residentes de una sección que por condiciones de vías de comunicación tienen difícil acceso y 57 serán especiales, las cuales se instalan para aquellos electores que están fuera de su sección correspondiente al domicilio en el que podrían votar. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el ciudadano que se encuentre fuera de su sección pero dentro de su distrito podrá votar por presidente de la República, diputaciones y senadurías. El ciudadano que se encuentre fuera de su distrito pero dentro de su entidad podrá votar por presidente de la República, diputaciones y senadurías. Por su parte, quien se encuentre fuera de su entidad pero dentro de su circunscripción electoral podrá votar por la presidencia de la República, diputación y senadurías de representación proporcional, mientras que el ciudadano que se encuentra fuera de todas las anteriores pero dentro del territorio nacional podrá elegir presidente de la República y senadurías de representación proporcional. Cabe decir que a nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral instalará 1.177 casillas especiales para este próximo domingo 2 de junio. En dichas casillas la ley establece que solo puede haber 750 boletas electorales. Las casillas estarán abiertas de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y las podrás ubicar a través de la página ubicatucasilla.ine.mx para Meganoticias, Thelma Herrera.